Oración del médico cristiano Y mucho más si es católico, ¿no? Esta oración me pareció tan hermosa Que la quise poner en mi libro Orar en el sufrimiento Tú nos nutres con pan de lágrimas El médico que cree se encomienda a Dios Y me tocó ver a mí en una operación, en una cirugía Un médico que trazaba el mercurio, el mercurio cromo Ese líquido desinfectante en forma de cruz Y cómo oraba con sus ayudantes en la operación Me llamó la atención que hacía, no como todos, tal vez de cualquier manera Si no ponía la señal de la cruz La trazaba Jesús, tú vas a hacer esta operación Esta cirugía Guíanos Me encantó La oración que un médico hace La puse aquí porque es tan bella Que pueda servirle para muchos de ustedes que son médicos Que Dios les consideró la gracia de curar por la sabiduría recibida en la universidad Y enriquecida por los sacramentos Como sabemos que por los sacramentos tenemos el don de curación Y después Por la fe Que maravilla Dice la oración Señor Jesús Gracias por haberme hecho médico Concédeme que nunca traicione mi profesión altísima Gracias Señor Jesús Por haberme confiado la noble misión De colaborar contigo En la defensa de la vida humana Nunca mancillaré mis manos atentando contra la criatura no nacida A vosotros Ni mancharé mi conciencia usurpando tus derechos inalienables Como Señor único de la vida Gracias Señor Por los conocimientos científicos De que me has hecho partícipe Cuántos médicos se dedican a estudiar Los secretos de la ciencia Secretos De una cantidad de medicinas y cosas que ni siquiera sabemos Pero que ellos se dedican a investigar Gracias Señor Por la estima y el respeto que me Que me tributan mis conciudadanos Y por la confianza que depositan en mí Tantas personas que vienen buscándome como médico Que jamás me aproveche yo de mi prestigio Para explotar a los demás Y para abusar nunca de su buena fe Cuántos no tienen con qué pagar Y tú con tus conocimientos puedes ayudar Qué maravilla Gracias Señor Señor por los luminosos testimonios de generoso altruismo Con que has ennoblecido mi profesión Y que en algunos casos Han llegado hasta el heroísmo Supremo del sacrificio propio para salvar al hermano enfermo Señor Señor Que en este mundo moderno Yo sea un valiente testigo tuyo Por mi fe en ti Por mi intachable ética profesional Por mi compromiso cotidiano de creer De esperar Y de amar Quiero renovarte hoy Querido Jesús El juramento de mi profesión Me comprometo solemnemente a consagrar mi vida Al servicio de la humanidad No a matar Haciendo aborto A salvar Ese es el médico Practicaré mi profesión Con conciencia y dignidad Mi primera preocupación será la salud de mi paciente Mantendré el máximo respeto Mantendré el máximo respeto Por la vida humana Desde el momento de su concepción Hasta su fin natural Con la muerte Hermano Aquí Yo quisiera traer a la memoria Tantos Santos Canonizados Que han sido médicos Tenemos nada menos En primer San Corme y San Damián Médicos Por allá Casi que en el antiguo testamento Y A principios del siglo XX San José Moscati Que Dios utilizó de una manera tan bella Para hacer el milagro De su propia canonización Había una señora muy enferma Y muy pobre Entonces No tenían con qué llamar al médico Y de pronto tocaron la puerta Y era un hombre vestido de médico Con su maletincito Y dice Me llamaron Y me dijeron que aquí hay una señora muy enferma Entró Se puso su Esos aparatitos de los oídos Estatoscopio Endoscopio Como se llame Y Después de que la vio Le dijo Mire Vaya a la farmacia Que con esta medicina Su esposa se va a sanar Le dijo el esposo Y firmó El médico se despidió Se fue Cuando llega a la farmacia Y ve El farmacéutico La receta Y la firma José Moscati En italiano Giuseppe Moscati Y le dice El farmacéutico Pero si este médico Se murió hace muchísimos años Este médico Lleva muchos años Es un hombre muy bueno Y está beatificado Y están Están haciendo La causa Para que llegue A la canonización Y esta es la firma de él Yo lo conocí Yo era muy joven Cuando Él se murió Hermanos Atérrense El mismo San José Moscati Vino del cielo No lo conocieron Ahí la señora Enferma Y el esposo Lo recetó Le dio la fórmula Y se perdió Pues Esa medicina Fue la que le ayudó Pero cuando Más que la medicina Fue La miración del médico Que se viene el esposo Con el farmacéutico A decir No puede ser Pues si fue Se sanó la señora Apenas se fue Este médico Dios le permitió A San José Moscati Salir del cielo Venir a la tierra Hacer Un diagnóstico Y una Una fórmula A la señora Con ese milagro Maravilloso Porque la señora Está en agonía La iglesia Procedió a la canonización De San Giuseppe Moscati Ah Que bella La santa iglesia católica Con estos médicos Cristianos Católicos Que viven Su cristianismo Y la otra La santa De mi corazón La amo Santa Yanna Beretta Mola Yo la amo Con todo mi corazón Muy probablemente Porque Desde que conocí De ella Oí hablar de ella Encontré mucha semejanza Con mi propia madre Yo creo que eso Es lo que me lleva A amar tanto A Santa Yanna Beretta Mola Y Santa Yanna Beretta Mola Murió Porque No Se quiso sacar Un tumor Que le apareció En el útero En el tercer mes Del cuarto embarazo Y dijo Prefiero morir Antes que Perder la criatura Por sacar el tumor Claro está que yo Me salvo Y no muero Pero la criaturita Se muere Yo ya viví Pues le dijo Al esposo Si tienen que escoger A la hora de la muerte Quien vivirse La criatura Que van a ser yo Escojan la criatura Que yo ya viví Vieron Pietro Desde el cielo Dios te va a ayudar A crecer nuestros tesoros Como llamaba A sus hijitos Yanna se murió Y después Comenzaron a hacerle La causa En cuanto a una mujer Llena de virtudes Hicieron la El proceso De beatificación Y de canalización Y el milagro De canalización Fue estrepitoso También Imagínate hermano Que había una señora Que había perdido Ya dos o tres hijitos Y le comenzó El trabajo De De parto Con tres meses No más Y ya Había Roto la fuente El líquido Miótico Se perdió En ese centro El hospital El padre Alberto Mola Hermano De Santayán Ahora de San Asento También la causa Al padre Alberto Y resulta Que le dijo Ay padre Rece Porque yo voy a perder Por tercera A ver mi Caturita No puedo tener Las Caturitas Ya Reventé la fuente Entonces le dijo El padre Alberto A la señora Mira A mi hermana Le falta Un milagro Para la canonización Vamos a pedirle A mi hermana En el cielo Que ella interceda Ante Jesús Y Jesús Ante el padre Para que Haya un milagro Y tú no pierdas Tu Caturita Le puso la reliquia De Santayana Su hermana Rezaron a Dios Que por intercesión De Santayana Escuchara Hermano Pasó un día Y la señora Bien Los médicos decían Vamos a tener que Hacer para que Se haya Un nacimiento Que nazca Inducir El nacimiento Y dijo No me dejo tocar Señora Usted se va a morir Porque se va a infectar No me dejo tocar Y pasaron tres días Y una semana La semana viendo Que no abortaba Porque los médicos decían Usted va a abortar De una manera natural No hay que hacer nada Pero después Si no sale Tenemos que Inducir un aborto No me dejo Tocar La mandaron Para la casa Después de una semana Y dijo El médico Espera la noticia Que usted se va a morir No me voy a morir Dios va a curar de mí Pues Pasó Tres meses El cuarto El quinto El sexto El séptimo El octavo El noveno Més Sin el líquido Amiótico ¿Cómo es posible? Y la criatura Está creciendo Y desarrollándose Perfecta Sin el líquido Amiótico Para la milla De Dios Por intercesión De esta santísima Mujer Yanna Beretta Mola Yanna Con G de gato Yanna En español Y hoy día Con ese milagro El Papa Procedió A canonizar A Santa Yanna Beretta Mola Y ya tenemos Otra más en el cielo Otra médica Y cuantos más casos Médicos Tendremos En nuestra santa iglesia Oremos por nuestros médicos Que sea Cierra tus ojos ¿Quién es tu médico? ¿Cómo se llama tu médico? ¿Cuántos médicos tienes? Queridísimo Jesús Por tus llagas Por tu sangre Por tu dolorosa pasión Bendice las manos De mi médico De mis médicos Que cada vez Que mi médico Mis médicos Necesiten tus manos Sus manos Sean tus manos Para que hagan milagros Y curaciones Y signos extraordinarios En el nombre De tu santo hijo Jesús María Ruega por nosotros Bendiciones Más allá de Raúl Ruega por nosotros